¿Cómo se llama? Un queso. Sir. Sir. ¿Cómo se llama? Una nube. ¿Cómo se llama? Una llave. Cluj. Cluj. ¿Cómo se llama? Un avión. Samolot. Samolot. ¿Cómo se llama? Una película. Film. Film. ¿Cómo se llama? Una pintura. Живопись. Живопись. ¿Cómo se llama? Una granja. Ferma. Ferma. ¿Cómo se llama? Un lago. Ózero. Ózero. ¿Cómo se llama? Una historia. ¿Cómo se llama? Un reloj. ¿Cómo se llama? Un plato. ¿Cómo se llama? Un plato. Tarellka. ¿Cómo se llama? Un elefante. Slon. 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 ¿Cómo se llama? Un castillo. Zámac. Zámac. ¿Cómo se llama? Una serpiente. Zámac. 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 ¿Cómo se llama? Una guitarra. Gitara. ¿Cómo se llama? Una camiseta. Futbolca. Futbolca. ¿Cómo se llama? Una nube. Oblaca. Oblaca. ¿Cómo se llama? Una manzana. Яблaca. ¿Cómo se llama? Una estrella. Яблaca. Яблaca. ¿Cómo se llama? Una estrella. ¿Cómo se llama? Una página ¿Cómo se llama? Un pastel ¿Cómo se llama? Una flor Cvetoc Cvetoc ¿Cómo se llama? Una guitarra Guitara Guitara ¿Cómo se llama? Una ventana Acno Acno ¿Cómo se llama? Un mapa Carta Carta ¿Cómo se llama? Un teléfono Teletón Teletón ¿Cómo se llama? Un niño Teletón 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 Gracias por ver el video.